Hola, hola, me llegó el producto nuevo de Javre. Quiero que juntos conmigo lo veamos, así que vamos a abrir la cajita. Vamos a ver qué nos llegó. Nos llegó el producto nuevo, que el nuevo perfume de la nueva franja es... dicen que está delicioso, así que ahorita vamos a ser testigos de lo que llegó. Me llevo mi bolsa, mi bandana, no sé cómo me conocen, está para el pelo, para hacer los faciales, está divina, miren. Ah, es la cartera. Aquí está, miren, miren, miren. Y ustedes van a ser testigos de ello, vamos a ver. Vamos a ver, a chicas, para que tengan sus pedidos listas para entregar a sus clientes. Vamos a ver qué tal está. Dicen que está riquísimo, no, que estuve viendo unos amigos con otras compañeras de Javre. Dicen que está divina. Ay, la embutura, como que no me vio. No me viene usualmente como las otras. Vamos a ver, dicen que los labiales son de 12 horas, así que vamos a ver, vamos a estar aquí probando. Me encanta, me encanta, me encanta el frasco. Está divino, vamos a, vamos a ver qué tal. Ay, está un poquito complicado. O es que está, saben que está muy frío, todo viene como muy sellado. Pero me encantó el envase, está riquísimo. Vamos a verla. Y también viene con su muestra, así que vamos a ver qué tal huele la muestra. Vamos a verla. ¡Wow! Riquísimo. Suave. ¡Wow! Les voy a encantar, es para las personas, para las personas que no les gustan los aromas fuertes. Está muy suave. Llegaron los nuevos colores. Vamos a ver. Dicen que duran 12 horas. Vamos a ver, quiero calarlos. Vean este. Saben que estos están, están sustituyendo a los que eran antes Always Stay, así que aquellos eran muy buenos. Me imagino que estos van a ser igual. Están divinos, me encantan los colores. Mira este chocolate, para las amantes de los chocolate. Vamos a ver este. A mí me encantan los rojos. No sé por qué, pero antes yo no podía usar ni siquiera un brillo. Ahora soy amante de los rojos. No sé, no sé qué pasó conmigo. No sé a qué se debió ese cambio. A ver si alguien tiene por ahí algo que me diga por qué. Miren, están divinos. Están hermosos, muchachas. Están lindísimos para esas clientas. Yo definitivamente me quedo con el rojo. Hay personas que les encantan los chocolates. Tengo una amiga que solo usa colores oscuros. Así que para ella, Nancy Coral. Este es para Coral. Este es para Nancy. Este está para otra amiga que también que tengo que usa muchos chocolates. Pero yo definitivamente el rojo. A mí yo soy amante de los rojos. No sé qué pasó conmigo ahora. No me pregunten qué pasó, pero ahora soy amante de los rojos. Me encantan los rojos, los rosos fuertes, los colores fuertes. Las que me conocen me dicen que... Creo que mi mamá... Creo que los padres tienen mucha influencia en uno de los hijos. Yo antes usaba mucho lo que era gris, oscuro, negro, todo eso. Entonces mi mamá siempre me decía... Siempre me decía... Siempre lo tengo aquí. Me decía que negro es solo para parar cuando ella se muriera. Y eso que ni ella quería que éramos negro. Que negro es tristeza. Bueno, es elegancia también, pero siempre dan así. Entonces ella siempre me decía, ponte colores vivos, colores fuertes, colores que te den alegría. Entonces como que se me... No sé si eso haya tenido influencia en mí, pero ahora soy así. De rojos, colores bien fuertes. Ya las que me conocen. Bueno, chicas, esto está divino todo lo que me llegó. Producto para bebé. Las navigas para navigos de mujer. Producto para caballero. Hermoso, hermoso todo lo que me llegó. ¿Quién lo conoce? El famosísimo Sporite. Divino, divino todo. El FM, a mí me encanta este porque está amaderado para los caballeros. Chicas, chicos, aquí está a sus órdenes. Cualquiera que necesite mis servicios, aquí estoy. Así que, chao. Feliz día. Está lluvioso, frío, pero hay que seguir trabajando. Chao. Caballero. Adiós.